A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z Morado Naranja Amarillo Verde Rojo Azul Azul Unete Cowboy Romeo Romeo Chico U K Z O P M Q S R H C J Y V F T D N E B W A X I G L A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y A Z Z